Que lo vivimos con mucha bronca Cara y cruz para Leo Messi en este último partido de la fase de grupos del mundial Sabíamos que era un partido límite porque si no ganábamos hoy ya estaba Y es que ha pasado absolutamente de todo en el terreno de juego Y bueno por suerte pudimos tener la victoria Pues así es chicos, gran ambiente en este Argentina-Polonia Con los dos equipos decididos a conseguir el pase para la siguiente ronda Del mundial de Qatar 2022 Una Argentina que salía con este once inicial Dibu Martínez en portaría, defensa de cuatro para Molina, Romero, también Villacuña Dentro del campo para Enzo Fernández, Rodrigo de Pol y McAllister Y arriba Messi con Julián Álvarez y Ángel Di María Una Argentina que salía decidida ya a sellar su pase como primera de grupo Con una primera parte que dominó de cabo a rabo A los diez minutos de juego ya Leo Messi dispuso de una primera opción de gol En un remate desde dentro del área que atajó el portero polaco en el minuto 18 Acuña tuvo también su oportunidad y Polonia solo pudo disponer de un córner en el minuto 21 Y en el minuto 30 llegó una de las jugadas más importantes del partido Y fue el penalti que recibió Leo Messi y que él se encargaría de chutar Un penalti bastante discutido que tuvo que ir el árbitro a verlo al VAR Pero sin resultados Pero Argentina salió decidida ya al inicio de la segunda parte Y McAllister en el minuto 46 no se había cumplido ni el primer minuto de juego Pudo anotar el 1-0 y dejar a Argentina ya como primera de grupo En ese momento la hinchada argentina que enloquecía Y el entrenador Lionel Scaloni que movía por primera vez el banquillo Sacando a Tagliafico por Acuña Posteriormente en el minuto 63 el propio Leo Messi Dispondría de una gran oportunidad para el 2-0 Que finalmente atajó el portero Y ya en el minuto 67 Julián Álvarez puso el definitivo 2-0 en el marcador Pero lo mejor quedaba por llegar ya que México en el otro partido contra Arabia Saudí Hizo el 0-1 y posteriormente el 0-2 dejando a Polonia en una situación muy delicada En esos momentos se clasificaba a Polonia por la diferencia de tarjetas Ya que estaban los dos equipos Polonia y México empatados a todo Empatados a puntos y a goles Y la diferencia de las amarillas hacía que Polonia estuviera por los momentos segunda Y así estuvo todo el partido El equipo polaco que lo apostó todo por aguantar el marcador de 2-0 contra Argentina Y por otro lado esperar que Arabia aguantara ese 0-2 y que no encajara más goles Y así acabó el partido donde Lewandowski y Leo Messi se saludaban muy deportivamente Al finalizar incluso se decían algunas confidencias y con sus dos equipos clasificados para la siguiente fase Argentina primera con 6 puntos que se tendrá que enfrentar Australia y segunda Polonia con 4 México que al final del partido encajó su gol contra Arabia Saudí Se queda tercero y por un gol por la diferencia de un gol se queda fuera de los octavos de final Al igual que un Arabia Saudí que empezó muy bien ganando a Argentina Pero que ha pinchado en los dos siguientes encuentros